Una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma pensional y un programa de privatizaciones para atender el déficit fiscal que tiene actualmente el Estado colombiano. Esas reformas van de la mano del guión del FMI y también de la mano de las sugerencias que ha hecho la OCDE. Colombia en el 2018 entró tanto a la OCDE como a la OTAN, y eso le ha puesto también en el espacio internacional como una especie de condicionamiento y lo ha permeado aún más para que su política interna esté más condicionada al contexto internacional. ¿Por qué se rechazan esas políticas? En primer lugar porque siguen siendo lesivas para las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras, porque a los jóvenes, por ejemplo, se les intenta modificar las condiciones salariales para que cobren un salario por debajo del salario mínimo, sobre el texto de que las empresas puedan contratarles. Hay también un intento de aumentar la edad jubilatoria, por otra parte, y el tema de las privatizaciones es una continuidad del modelo neoliberal que se viene imponiendo en Colombia desde la década de los 90. Eso ha implicado un desmantelamiento de toda la industria nacional, pero a su vez también una reprimarización de la economía y una alta dependencia de los sectores mineroenergéticos, que producto de las crisis y producto de no poder solucionar la economía nacional dependiente de eso, pues ha llevado a una profunda devaluación y un déficit fiscal altísimo con una inflación que ha superado los récords históricos. Siempre la respuesta fue represiva muy fuerte y fundamentalmente por el escuadrón móvil antidisturbios, que es como un grupo de choque que tiene la policía y la cual ha cometido desmanes sistemáticamente. El más reciente es el de Dilan Cruz, que fue asesinado por este escuadrón, que fue un crimen de Estado y que además, con el uso de armas no convencionales, violando los protocolos incluso de seguridad que tiene la policía colombiana. ¡Gracias!